Así es Patricia, vamos a saludar a esta hora de la mañana ya con el doctor Juan Paz y Miño, analista político e historiador. ¿Cómo está doctor? Gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en directo. Buenos días. Muchas gracias, buenos días, un saludo a todo el staff de periodistas y particularmente a la ciudadanía que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Doctor, este diálogo lo va a empezar Patricia Agilere. Gracias Jaime, doctor. Un placer. Doctor, usted es analista e historiador. Yo creo que son definitivamente dos variantes que ojalá las tuviéramos todos los ecuatorianos en nuestras aptitudes y características, ¿no? Analizar y mantener vívida, mantener presente la historia de nuestro país para que así no nos equivoquemos en la elección de cada cosa, no solamente de cada autoridad. Bien, en este momento que está el Ecuador, que es un momento, siempre decimos es un momento difícil, pero realmente este es un momento difícil no solo por Ecuador, sino porque uno conjuga la situación mundial con la pandemia. Es un momento muy, muy, muy difícil para el país. ¿Qué tenemos? Hemos estado en otra situación parecida a esta, con no sé si decir ya 16 candidatos o 15 nomás, luego de que se fue, se destruyó un binomio. Bueno, ¿cómo históricamente en este momento estamos situados, doctor, para poder hacer un análisis que tal vez viendo un poco nuestro pasado, de lo que nos ponen en el menú, nos equivoquemos lo menos posible, doctor. Estamos ya a 15 días exactamente de la elección. Lo escuchamos. Gracias, gracias por su introducción y me parece interesante tener esta perspectiva, porque la historia no es el estudio del pasado, simplemente eso, sino que tiene que darnos luces para el presente. Considero que en la actual coyuntura hay en definitiva cuatro procesos que se están juntando. Uno es el internacional. América, todo nuestro continente, se ve cambiado con la nueva administración del presidente Joe Biden en los Estados Unidos, que tendrá una enorme repercusión en América Latina frente a lo que vivimos con el presidente Trump. De hecho, el estilo ha cambiado, algunas normas han cambiado y veamos qué más sigue pasando, porque con Trump teníamos una orientación de los Estados Unidos enemiga a los gobiernos que luzcan a izquierda o centro izquierda. Ellos preferían siempre gobiernos de derecha y encaminados a las políticas económicas y de seguridad de los Estados Unidos. No creo que cambie ese americanismo con Joe Biden, pero de todas maneras crea un ambiente distinto. En segundo lugar está el tema de la pandemia, sin duda alguna. Todo el mundo ha sido impactado por la pandemia, pero hay unos países que lograron atenderla mejor que otros. Y en América Latina, Ecuador no se ha caracterizado precisamente por ser el país que mejor haya atendido esta situación de pandemia, sino más bien uno de los que está en peores condiciones para atender esa pandemia. Y esto es debido a las políticas gubernamentales y al tipo de economía que se ha venido montando. En tercer lugar está la crisis económica, que naturalmente es una crisis latinoamericana. Si es que uno sigue, por ejemplo, los estudios de la CEPAL, los análisis que hace sobre la economía en el 2020, las predicciones para el 2021, siguen siendo desalentadoras. E igualmente unos países están mejor que otros y Ecuador, nuevamente en este tipo de consideraciones, estudios y estadísticas, está a la cola de América Latina. Y el otro elemento de la coyuntura son las elecciones presidenciales. No es tan raro que hoy existan 16 candidatos, porque en otras elecciones hemos tenido, no 16 candidatos, pero hemos tenido un buen número de candidatos. Por ejemplo, para rápidamente tomarlo en cuenta, en 1978 hubo 6 binomios, en el 84, 9 binomios, en el 88, 10, en el 92, 12, en el 96, 9, en el 98, 6, en el 2002, 11, en el 2006, 13 binomios, y en el 2009, 8, en el 2013, 8, y en el 2017, 8, en el 2020, 16. Sin duda alguna ha crecido el número. Pero esto tiene que ver sobre todo, porque hemos abandonado en el país la idea inicial del año 1978-79 con la ley de partidos, que era procurar partidos grandes, partidos ideológicos, partidos nacionales, que encaucen las orientaciones del país. Al haberse aflojado ese criterio con el paso de las décadas, estamos en una situación parecida a la vida del país anterior a 1978-79, con la ley de partidos, cuando existía una tretena de partidos. Doctor, perdón que le interrumpa aquí, pero me parece muy interesante lo que usted está diciendo. Me parece que es medular, porque resulta que si no tenemos partidos fuertes, en donde internamente se hagan elecciones, en donde de quienes piensan, de quienes ideológicamente se identifican, y de allí se practique una verdadera democracia, entonces, ¿cómo vamos a pretender que los candidatos que nos ponen allí, puestos a dedo por los distintos partidos políticos y movimientos, en fin, los que más, en los partidos políticos, el caudillo que mande, y en los movimientos, el que más plata tenga? Entonces, resulta que desde allí ya es mentira la democracia, desde allí ya lo que nos toca a los ecuatorianos, ¿qué es? Soportar o elegir entre la voluntad dictatorial y el dinero. O sea, ¿qué nos queda? Es cierto lo que usted está diciendo, y por ello la idea de 1978-79 con la ley de partidos y la progresista Constitución del 79 fue que sean partidos grandes, partidos de reconocimiento nacional, partidos institucionales, pero no prácticamente clubes electorales, empresas personales de partidos, o partidos simplemente locales y regionales. Es admirable que el Ecuador tenga como 250 movimientos sociales inscritos, y más de una veintena de partidos, desde luego. Entonces, ello no favorece la estabilidad y la institucionalidad democrática. Tenemos que regresar a un sistema que sea riguroso para el establecimiento de la existencia de partidos políticos a fin de que estos sean grandes. Y no se impongan los caudillos, los empresarios dueños de partidos, ni tampoco organizaciones regionales que fungen de partidos políticos nacionales. Entonces, hay que establecer bien las condiciones hacia futuro. Será uno de los elementos a considerar por el próximo gobierno y por el país que a partir del 2021 reconstituya una serie de institucionalidades. Oiga, doctor, pero con lo que usted acaba de decir, podemos analizar que, o podemos concluir que esos de los 15 candidatos que quedan, no queda títera con cabeza, pues. Si decimos que no vayan los caudillos, que no, por los puestos por caudillos, que no vayan los empresarios que hacen su propio partido y que no vayan los movimientos regionales que se creen nacionales, o sea, ya no quedamos sin opción. ¿Qué elementos, antes de pasar con IMX Team, qué elementos, si usted pudiese mencionar, los elementos que podríamos analizar dentro de lo que nos queda, dentro de lo que tenemos como menú político para este 7 de febrero. Por ejemplo, si usted nos diría cinco características, que por lo menos esas cinco características las tengan, las reúnan, un, dos, tres, para que de ahí la gente, no le digo que nos denombres, sino las características, que de pronto las encontramos entre dos, tres candidatos, para, aunque sea de ahí, guiarnos, porque realmente hay muchos jóvenes que les tocará votar, y ya vemos muchas personas desencantadas políticamente, que estamos, estamos nulos en poder elegir, o sea, realmente desorientados. Bueno, eso rebasa un poquito el simple análisis de personas y de partidos, y tenemos que ir más a fondo, en el sentido histórico. ¿Qué es lo que está pasando en el siglo XXI? Está poniéndose, en definitiva, en tensión, está poniéndose en contradicción, en conflicto, dos modelos económicos muy claramente definidos. El uno, como quiera que se lo quiera llamar, se identifica con el neoliberalismo y sus ideales. Yo lo he denominado, junto con otros investigadores, en un modelo empresarial de desarrollo. ¿En qué consiste ese modelo? Es muy claro, en una serie de orientaciones generales. No al Estado, es decir, achicarlo, que no sea grande, que disminuya su tamaño, que privatice las empresas de bienes y de servicios públicos, etc. En segundo lugar, no a los impuestos, no al impuesto a la renta, no a impuestos a los patrimonios, a las herencias, o por lo menos disminuirlos sustancialmente, no crear más impuestos, no afectar con ello al sector productivo, que es una consigna, porque no se demuestra con claridad el asunto desde la rigurosidad de las ciencias sociales, no se demuestra que es una consigna simplemente de intereses económicos de las élites empresariales del Ecuador. Tres, no al trabajo por regulado. No les interesa tener jornada de ocho horas, jornada de cuarenta horas. Les interesa flexibilizar el trabajo y precarizarlo de mil y un maneras como a bien quieran inventarlo. Y cuatro, este sentido de que los recursos del país, incluidos los bienes estratégicos, deberían pasar a manos de la empresa privada, siendo así que estos recursos son obra de la valoración de la formación de lo que los ecuatorianos hemos aportado para que el Estado los maneje. Entonces, ese es un criterio, ahí tiene un modelo. Cualquiera sea las características particulares de uno u otro candidato, bien se les puede englobar de los 16 candidatos, uno bien podría decir estos candidatos están en la misma línea económica, con cualquier variante pequeña, pero sin duda alguna es el modelo de economía que se quiere llevar adelante. Y de otro lado tiene el tipo de candidatos que quieren otro tipo de economía, vamos sobre eso nuevamente. Sí, ¿cuál es el otro modelo? Porque, o sea, usted me hizo un listado realmente muy poco atractivo. ¿Cuál es el otro modelo para también conocer los precios y los contras? Pero, pero veamos también la parte histórica, es que el modelo empresarial viene desde los años ochenta, los dos últimos años del presidente Osvaldo Hurtado ya fueron de apertura e inclinación hacia ese modelo. Pero desde el gobierno de Febres Cordero se implementó específicamente un modelo empresarial de desarrollo que fue interrumpido relativamente por el gobierno de Rodrigo Borja. Y después, desde Sixto Durán-Ballén en adelante, todos los distintos gobiernos fueron montando de una u otra manera este modelo aperturista basado en la idea de que el mercado libre y la empresa privada deben ser los que determinen el desarrollo económico del Ecuador. Bueno, ¿cuál es el otro modelo? El otro modelo, llamémoslo así, es el de una economía social. ¿Qué pretende este modelo? Que el Estado tenga fuertes capacidades regulatorias sobre el sector privado, que imponga bienes y sobre todo servicios públicos, educación, salud, medicina, seguridad social, que imponga fuertes impuestos a los ricos y haga una fuerte redistribución de la riqueza y que preserve sin duda alguna los derechos individuales, sociales, ambientales, colectivos y los potencie. Este es otro tipo de modelo que nos viene paradójicamente o quien creyera se podría decir cualquiera de las dos palabras desde la revolución juliana de 1925. Isidro Ayora es el presidente que inaugura ese modelo pero que no tiene continuidad en el tiempo. Este es el modelo que menos se ha logrado desarrollar en el Ecuador porque ha predominado el modelo de economía abierta y entonces ese modelo por ejemplo lo recogió el gobierno de Rafael Correa que durante 10 años quiso montarlo pero naturalmente desde el 2017 revivió el modelo empresarial. Entonces lo que está en debate en la actual coyuntura entre los candidatos son ante todo dos tipos de modelo económico. Doctor, esta sí es la última pregunta Jaime, te lo prometo es que me quedé con una inquietud en esta parte de la descripción de este modelo suyo. Todo suena digamos que interesante en este segundo modelo menos una característica que usted no la mencionó pero que yo veo que al menos durante el tiempo de la revolución ciudadana del gobierno anterior se repitió al igual que se ha repetido en Venezuela quienes han tenido este tipo de modelo en Venezuela en Bolivia un tiempo así mismo en Brasil y es que digamos que la parte que a mí me parece muy cuestionable en democracia es la parte de la perpetuidad es decir me parece muy interesante todo lo de este modelo válido pero que un candidato pueda estar dos, tres, cuatro, cinco periodos etcétera eso no me parece no me parece muy democrático me parece también otra forma de caudillismo perfecto tenemos el riesgo hay que superarlo hay que distinguir bien lo que es el modelo económico de lo que son los candidatos individuales un modelo de economía social latinoamericano lo intentaron los populismos clásicos de América Latina Getulio Vargas Cárdenas en México Juan Domingo Perón en Argentina algunos gobernantes del Chile de la primera época del siglo XX hasta mediados del siglo XX es un modelo que bien puede tomarse de los países europeos o de Canadá que tiene un modelo de socialismo especial en toda la América que a veces no se le sube y no se le ve bien entonces ese modelo es el que probablemente ustedes también como periodistas y la gran mayoría de ecuatorianos aspiran porque es una fuerza social no es un problema personal mío es una fuerza social la que quiere ese modelo trabajadores indígenas campesinos clases medias etcétera entonces ese es el modelo que beneficia más a este sector y no el de economía empresarial que solamente beneficia a una élite hay suficientes estudios sobre los dos modelos entonces si es que hay que superar los caudismos estoy totalmente de acuerdo pero el modelo económico que escojamos y que quiere la mayoría de ecuatorianos según se ha visto es un modelo en construcción todavía y hay que superar una cantidad de limitaciones que el propio gobierno de la revolución ciudadana demostró pero eso no invalida que exista en la actualidad la contraposición entre el modelo empresarial y el modelo de economía social el uno dirigido a las élites el otro dirigido a grandes mayorías nacionales bien conversamos con el doctor Juan Paz definitivamente interesantísimo análisis el que está haciendo Jaime continuó gracias Patricia doctor yo siempre he escuchado que critican a un gobierno que tal vez estuvo dos periodos se lo acusa de dictador pero resulta que cuando hay gobiernos locales que tienen ya casi 30 años en el poder todos hablan de la continuidad de la obra ¿por qué? claro se critica a un gobernante más que a un gobierno en general a un gobernante y si quiere bueno da lo mismo un gobierno ¿cuál es el problema en el Ecuador? aquellos que dicen que se necesita una economía de largo plazo una institucionalidad de largo plazo y que hacen pensamiento hegemónico en los grandes medios de comunicación normalmente se refieren al hecho de que la economía de libre empresa con mercado abierto la economía que va bautizado como economía empresarial sea la economía de largo plazo bueno eso va en contra de los procesos históricos porque en el siglo XXI se está viendo que hay un ascenso de sectores sociales que no quieren ese tipo de economía porque les perjudica se demostró ya los años 80 y 90 donde se aplicó ese tipo de economía ustedes y la ciudadanía pueden encontrar los informes del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional del PNUD de la OIT y sobre todo de la CEPAL que han hecho evaluación de ese tipo de economía tan nefasto para América Latina y esas mismas instituciones siguen hablando de la necesidad de construir economías sociales pero ese es el problema siempre las élites tienen un poder económico y político enorme y captan el Estado para impedir este ascenso de los sectores sociales que quieren una economía social entonces cuando ellos dicen necesitamos una economía de largo plazo claro la suya desde la otra perspectiva también podríamos decir necesitamos de largo plazo una economía social fíjese que se comenzó a construir en la década del presidente Correa y se interrumpió desde 2017 cuánto nos costará tratar de reconstituir el camino de una economía de una economía social cuánto nos costará y no estoy diciendo que regrese el antiguo correalismo ni mucho menos no no estoy diciendo que el tipo de economía social que el Ecuador ha buscado desde 1925 asaltos y abrincos por ejemplo en parte con Galo Plaza sobre todo con los desarrollismos de los años 60 y 70 y sin duda alguna con el gobierno de Jaime Roldós y parcialmente con el gobierno de Rodrigo Borja se descontinuó con los gobiernos de León Febrez Cordero Sixto Durán Vallén Abdala Bucarán Fabián Alarcón el gobierno de Lucio Gutiérrez el de Gustavo Novoa perdón y Yamil Maguac sin duda alguna y Alfredo Palacio todos esos gobernantes tenían distinta ideología distintos partidos pero en materia económica construyeron el mismo tipo de economía empresarial que ha sido tan gravemente tan grave perdón para las condiciones de vida y de trabajo de nuestra población correcto doctor usted como historiador una persona que conoce mucho de historia que debe de hacer la población o los que vamos a votar el 7 de febrero para evitar caer en errores porque aquí tenemos que pensar en la historia que pasó en la época del 80 en la época a finales de los 90 cuando hubo el feriado bancario que debemos de hacer para elegir bien para buscar a un candidato que tal vez le vaya a dar estabilidad al país bueno difícil que yo quiera pronunciarme sobre uno u otro candidato de manera particular pero como historiador si estoy observando por los estudios los análisis que se puede hacer que sin duda alguna sobre una base objetiva el siglo XXI está marcado por estas dos tendencias que tanto he insistido en esta entrevista por el un lado un modelo empresarial de desarrollo y por el otro lado un modelo de economía social la ciudadanía tiene que ubicarse en cual de los dos modelos económicos quiere estar porque no es un problema político el que se está jugando en el Ecuador sino en el fondo histórico un problema económico el tipo de economía empresarial ya tenemos experiencia en los años 80 y 90 llevó a una absoluta corrupción privada nos llevó a la sucretización a la resucretización al feriado bancario a las garantías y salvatajes de los bancos a la misma dolarización y a la convertir a una élite empresarial en guía de la economía y del poder político en el país tenemos esa experiencia y también tenemos la experiencia de construcción de una economía social como se puede ver y yo nombré al gobierno de Isidro Ayora y también se puede ver en el gobierno de Rafael Correa que coincidió con una serie de gobiernos progresistas en América Latina entonces no es una cuestión de que regrese ese modelo perdón que regresen esos políticos es una cuestión de saber orientarse qué tipo de modelo económico queremos estar y sin duda alguna las fuerzas sociales que sostienen el uno o el otro modelo son distintas y naturalmente la población mayoritaria lo que quiere es servicios públicos de calidad educación salud medicina seguridad social que su vida no se vea coartada porque se le limitan le impiden o le recortan derechos laborales es una desgracia lo que ha ocurrido con los derechos laborales conquistados históricamente desde 1925 en adelante por las constituciones de 1929 45 46 la del 79 la del 2008 el código del trabajo del 38 más todas sus reformas y es eso lo que se ha liquidado en el ecuador los derechos ambientales los derechos sociales en general están precarizados entonces hay que recobrar la idea de que fortaleciendo una economía social caminaremos mejor sin duda alguna frente al otro tipo de economía y superar todos los límites políticos que uno puede señalar o que puede encontrar o que se puede debatir entre los ciudadanos pero para mí la esencia está hacia futuro en estos dos modelos económicos que se han polarizado incluso entre las candidaturas porque es claro que de las 16 candidaturas hay una que representa el ideal del modelo empresarial y hay otros que se ligan a ese mismo modelo así tengan distintas posiciones o partidos que les respaldan y de igual manera las fuerzas que respaldan una economía social también se hayan divididas también están divididas pero sin duda alguna representan una fuerza mayoritaria que trata de crear distintas condiciones para la vida futura del país correcto doctor vámonos un poco más a este gobierno vámonos a este gobierno mejor dicho porque este gobierno llegó con un con un plan de gobierno valga la redundancia socialista y termina dejando ese plan y arma un plan de gobierno no sé si capitalista cómo describir ese plan de gobierno pero en todo caso ese plan a ratos creo que nunca existe porque al andar va haciendo las cosas bueno desde 2017 cuál era la aspiración ciudadana la continuidad de el modelo económico basado en la constitución del 2008 el modelo del suma causa el modelo del buen vivir el modelo de una economía social ese camino se cortó bueno y si comparamos con lo que ocurrió en los años 80 y 90 cuando se implementó el modelo de economía empresarial con mercado libre con facilidades para la élite del país con recortes de los derechos laborales etcétera nos llevó a una crisis de institucionalidad que entre 1996 y 2006 se expresó en siete gobiernos una efímera dictadura y tres de esos gobiernos legítimamente votados por la ciudadanía y asimismo votados del poder por esa misma ciudadanía ¿qué ha pasado desde el 2017 para acá? ¿algún ecuatoriano puede afirmar con estricto rigor que se institucionalizó el país? ¿alguien puede afirmar con estricto rigor que se construyó un tipo de economía beneficioso para las altas mayorías? bueno, esas son las preguntas para la ciudadanía y los análisis que se hacen en el mundo académico y lo que se puede tomar de los informes de las propias instituciones internacionales que yo he mencionado están demostrando que Ecuador es uno de los países que tiene agravadas sus condiciones económicas sociales laborales y también políticas e institucionales bueno no soy yo el que lo está diciendo hay estadísticas latinoamericanas que sostienen que el actual gobierno ocupa el último de los lugares de apreciación en la ciudadanía y en la visión latinoamericana tampoco soy yo el que dice porque hay que acudir a los estudios de la CEPAL que la crisis económica del Ecuador es de tal naturaleza que se ha derrumbado en el año 2020 y no tiene perspectivas de solución en el 2021 al menos si es que no se cambia la orientación de la economía como propone la propia CEPAL y si vemos la institucionalidad política lo que se encuentra más grave en la situación es que han sido afectadas uno la credibilidad de las instituciones públicas del Estado del gobierno y dos se ha visto afectado la situación de futuro de los ecuatorianos ¿cuál es la esperanza que los ecuatorianos sienten hacia futuro? confían en que las elecciones les solucione el problema veamos yo no soy tan optimista en el asunto pero en todo caso confían en que esta sea la salida porque ven que ya no hay salida en las condiciones que han vivido los ecuatorianos en estos últimos cuatro años entonces yo no soy el que tiene que hacer una evaluación abierta sino acudir a lo que ya se ha hecho en los informes internacionales y lo que han hecho analistas y científicos sociales acerca de la vida económica social política e institucional del Ecuador que se ha visto sin duda alguna afectada en estos últimos cuatro años una vez que se rompió la esperanzadora idea de que continuaba la revolución ciudadana y esta no continuó correcto voy a pasar nuevamente con mi compañera Patricia Giler Patricia bien gracias Jaime doctor bueno con la situación que usted plantea y sobre todo más que nada con el tema de los modelos más allá de los candidatos con los modelos de economía es lo que en este momento el Ecuador tiene que analizar seriamente veríamos que hay un tipo de definitivamente un tipo de economía que nos convendría pero yo creo que en ambas no es una cosa que nos pone mucho a dudar a los ecuatorianos tanto en ese modelo empresarial que efectivamente fue desmembrando el Estado como en el modelo de la economía social que en cambio nos puso un poco una camisa de fuerza en cuanto a otras opciones diferentes de elección que yo concuerdo con Jaime a mí no me parece que la reelección deba ser más allá de dos periodos ni localmente ni provincialmente ni nacionalmente o sea el tema es por igual para todos pero la cuestión es que hay un elemento que se conjuga en todo que es el de la corrupción no históricamente ha estado en todos los gobiernos en todos no hay uno que se salve y que pueda decir no en el gobierno de fulano de tal no porque mucha gente por ejemplo habla de de Velasco Ibarra y dicen que fue muy honesto y que murió cogiendo busis pero muchísima gente se enriqueció de quienes trabajaban a su alrededor entonces ya no hay honestidad en un gobierno que hacer también con esta plaga como fumigarla con un gobierno de derecha de izquierda de cualquier tipo pero que citando las palabras de Bukele el presidente de El Salvador cuando no se roba la plata alcanza entonces como también deshacernos de esto para este nuevo periodo la corrupción es un mal para el país que no solo conlleva asuntos económicos sino conciencia ideología educación será muy difícil si es que con la educación no logramos también formar generaciones que rechacen la corrupción y que sean serios responsables y que sepan que los dineros públicos y los dineros privados tienen que ser manejados con honestidad pero la corrupción es un fenómeno que ha rebasado a estos dos modelos económicos tanto el de economía empresarial como el de economía social pero sin duda se ha visto más alimentada cuando existe el modelo que considera que una élite económica tiene que manejar las riendas del país esto si está muy claro nada se ha comparado a la sucretización a la resucretización al feriado bancario y a los albatajes bancarios esto en los últimos 40 años y si me remito yo a antes de en 1979 la corrupción está permanente en Ecuador desde la época colonial recuerdo por ejemplo un trabajo de el compañero historiador fallecido hace poco tiempo Jorge Núñez Sánchez tiene un trabajo interesante sobre la corrupción en la real audiencia de Quito del siglo XVIII bueno pues las cosas son bastante parecidas y es por el hecho además de que en Ecuador la desinstitucionalización del Estado nos ha llevado a una situación en la cual las leyes y las instituciones prácticamente dejan de importar no son creíbles su palabra no vale ¿por qué? porque esto viene reflejado desde anteriores épocas como se decía en la colonia cuando las leyes llegaban se acataban pero no se cumplían ¿cómo puede explicarse que alguien funcionario alto del Estado diga que las realidades han rebasado a la ley y a la constitución? no puede ser para algo están esas leyes y esa constitución entonces necesitamos hacer un proceso de educación también y de cambio cultural para poder combatir la corrupción bueno bueno pero en ese cambio cultural está la sensación doctor en ese cambio hola no sé si el doctor esté ahí es importante recordar porque justamente estamos conversando con un analista y un historiador ¿no? y por lo tanto es importante no sé si ¿qué pasó? hola yo recuerdo por ejemplo desde la época de Osvaldo Hurtado ¿no? en donde se acuerdan los grandes negociados en las bodegas del arroz luego pasamos a Febrez Cordero los aviones Fokker etcétera luego pasamos a Rodrigo Borja donde también hubo grandes denuncias de negociados y así pero no nos podemos olvidar tampoco de la década pasada no nos podemos olvidar por ejemplo no nos podemos olvidar de que se dilapidaron 1200 millones de dólares para aplanar una refinería del Pacífico que no existe sino ahí hay o sea hay 1200 millones aplanados allí no nos podemos olvidar de que el propio expresidente Correa dice sí bueno nos equivocamos sí bueno hubo corrupción o sea es decir tampoco quedan libres de la corrupción los del gobierno pasado y ellos mismos lo reconocen y por eso ellos mismos hablan del tema de muchas otras bueno unos dicen que sí fueron culpables otros que no que es que Carlos Pareja ya no sé y sí fue culpable pero que los de acá no fueron culpables o sea el tema es que la corrupción sí ha estado presente también en la economía popular y solidaria y más bien yo apunto doctores a cómo empoderarnos los ecuatorianos no los sistemas los ecuatorianos cómo nosotros ponerle límites a estos políticos empresarios o a estos políticos revolucionarios a cualquier lado pero que nosotros los ecuatorianos seamos conscientes de que los que mandamos somos nosotros o sea qué procesos tenemos que emprender así es y nadie va a defender la corrupción del pasado inmediato sería muy ingenuo tratar de sostener que no hubo casos de corrupción sonados durante la revolución ciudadana y nadie va a aceptar los casos de corrupción que existió desde 1979 para acá y podríamos remontarnos a épocas pasadas ningún ecuatoriano justifica eso pero podemos combatir mejor la corrupción con mejor institucionalidad no le pregunto a usted a los periodistas y a las personas que nos escuchan es que alguien confía en el sistema judicial ecuatoriano es que hay posibilidad de que ese sistema exactamente hay posibilidad de que ese sistema sea objetivo justo para combatir la corrupción y no para perseguir a mansalva por aquí por allá tratando de establecer con odios viscerales en muchos casos el seguimiento de supuestos delitos y supuestos asuntos relativos a la corrupción no 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 todos combatimos la corrupción pero si nos falta una institucionalidad seria objetiva y que haga justicia bueno que el ecuatoriano va a estar confiando en el sistema judicial en las leyes que dicte la legislatura en las acciones de un gobierno entonces como se ve el asunto de la corrupción rebasa la situación económica la situación política de un gobierno y se vuelve un asunto histórico a combatir y para eso habrá que inventar una serie de mecanismos hay que dejarles a los políticos activos a la academia también para que con ellos se formulen acciones relativas a una verdadera reingeniería de las instituciones públicas para controlar esta situación por ejemplo muy rápidamente en Italia existe la guardia de finanza la guardia de finanza exclusivamente se dedica a perseguir la evasión tributaria ¿por qué no crear en el Ecuador una guardia tributaria? que persiga la evasión tributaria mire usted que sectores de élite van a temblar el momento en que haya una guardia de finanzas que persiga la evasión tributaria porque no es que evaden las personas que tienen bajos ingresos ni medianos ingresos está muy bien comprobado por todos los estudios que incluso ha hecho la Cepal otras instituciones y hasta el SRI que tiene varios estudios sobre el tema que la evasión tributaria sobre todo en las élites ha sido escandalosa entonces ¿por qué no crear ese mecanismo? y así podríamos pensar otros mecanismos que ayuden a controlar la corrupción a mitigarla y definitivamente a superarla pero por el momento estamos en un proceso en que todo ello tiene que ser encaminado con una visión cara de Estado que construya una economía al servicio de la población pero que construya también instituciones que eviten y persigan estas cosas relativas a la corrupción que ningún ecuatoriano sensato va a calificar de una forma simplemente como al asunto inocuo todo ecuatoriano combate a la corrupción y eso ya es un buen camino de inicio doctor bueno de mi parte muchas gracias quisiéramos nosotros con lo que usted nos dice con lo que otros jornalistas nos han dicho tener el manual correcto pero yo creo que tenemos que consultar a nuestro interior y sabe que yo si creo en el papel y lápiz de ir anotando lo que cada político ha hecho cada político ofrece y lo que cada tienda política evidentemente también tiene como parte de su historia tal vez así podemos ver en blanco y negro y tomar una mejor elección de mi parte gracias Jaime no sé si tengas otra inquietud gracias Patricia solo agradecerle al doctor Juan Paz y niño por la entrevista muchísimas muchísimas gracias Jaime y muchísimas gracias Patricia por este coloquial diálogo yo he enfatizado en que está en juego dos modelos de economía uno para orientación hacia las élites empresariales y otro de orientación social allí se juegan las elecciones pese a los 16 candidatos y espero que Ecuador el 7 de febrero sepa dar una respuesta positiva y de futuro para mejorar la calidad de vida de trabajo y de sociedad que todos los ecuatorianos anhelamos muchas gracias por su entrevista gracias al doctor Juan Paz y niño analista político e historiador